Este macrosimulacro es a nivel nacional, aquí en Ciudad de Acuña, Saldo Blanco, donde participaron 10 oficiales de bomberos y sobre todo la participación de 4 personas certificadas del grupo Topos. Tuvimos dos reuniones previas para llevar a cabo el ejercicio que ustedes acaban de presenciar. Es aproximadamente 2 hectáreas, me comentó mi teniente, donde estamos viendo las unidades habitacionales que propiamente están dentro de las instalaciones.